Cuando en la calle siempre te veo linda y temer Toda piel blanca, siento que mi vida se va firmando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que pidas, pides de amor y sabes que tú eres El fin que quiero, siento que mi vida se va firmando Por un beso tuyo, no sé qué hacer En primera no me hagas sufrir, en primera no me hagas llorar Una mena llena del corazón, en primera no me hagas tu amor En primera no me hagas sufrir, en primera no me hagas llorar Una mena llena del corazón, en primera no me hagas tu amor Y él es Leo, Leo Daz Con las dudas sabrosas Hoy te he visto con tus libros caminando Y tus caritas de coqueta Colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo porque yo estoy sufriendo Colegialas de mi amor Colegialas de mi amor Colegialas, colegialas de mi amor 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 Música Música Poquitos mentirosos no vení Tu mirada tierna me enloquece Y es que tu mirada se parece El radiante sol que amanece Te mienten tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos 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 Música 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 Música